Si queremos seguir la vista de Tansy Stray, deberíamos ir al barrio viejo. ¿Y esta es la parte nueva? Todo es relativo. La ciudad se fundó hace, no sé, por lo menos 3.000 años. Bien, pues adelante. Un momento, mirad. ¿Veis la torre que hay allí? Ahí empieza la ciudad vieja. Tenemos que llegar hasta ahí. Salam. Venga, por aquí. Bueno, ahora procurad portaros bien. Sí, señora. No, en serio. Hay patrullas de policía por todas partes y no nos conviene despertar sospechas. Claro. Atajaremos por el mercado. No, no. Bueno, parece que la calle está cortada. Veré qué puedo hacer. Vosotros quedaos aquí. Eh, todavía lo lleva. Sí, por lo visto ayuda en esta parte del mundo. ¿Qué significa eso? Yo qué sé. Nada, no se puede. No dejan pasar a nadie. Vamos a probar por aquí. Conozco otro camino. Vaya, pues está cerrado. Esmájale. ¿Ah? No. Minfaflif eftaelbeb. Toma, toma. Fóndale. Shukran. Gracias. Fóndale. Por suerte estás con nosotros. Sí, en serio. Venga, por aquí. Estupendo. Más polis. Sí, parece que tampoco vamos a pasar por aquí. Habrá que encontrar otro camino. Eh, por aquí. Tiene que haber otro camino. Vamos, sígueme. ¿Estáis bien? Sí. Ya vamos. No deberíamos estar aquí. Oh, venga. Solo es un atajo. Estará bien. Procurad no romper nada. Sí, vamos allá. Sí. Chicos, mirad ahí. Esos edificios ya tendrían cientos de años en la época de Francis Drake. Sí, tienes razón. Eh, Nate. ¿Sí? Talbot. ¿Quién? Tiene el cuaderno de Cater. ¿Qué? Espera, ¿te refieres a Charlie Cater? Oye, no hay tiempo. Sully te lo explicará todo. Un momento. Nos vemos abajo. ¡Ah! Uf! Uf! ¡Suscríbete! No podrás quedarte tranquilo, ¿verdad? ¡Vengo! No todo está perdido. ¡Cogedlo! Hola, chicos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Nade, venga! ¡Venga, por aquí! ¡De prisa! ¡Por aquí! ¡Venga, vamos por aquí! ¡De prisa! ¡Larguémonos de aquí! ¡Eh! ¡Por aquí! ¿Os importaría ponerme el día? ¿Quiénes son esos? ¿Y qué tiene que ver Charlie con todo esto? Estaba colaborando con nosotros ¿Dices que estaba? No habrá muerto No, no Chloe y él ¿También Chloe? Sí, pero se fueron cuando Cater se rompió la pierna ¿Se rompió una pierna? Después de semejante caída no sé cómo no se mató Está bien ¿Entre eso y morir abrazado? Yo también habría asaltado Eso no ayuda ¿Te importaría decirme qué estás buscando exactamente? ¿Esto? Ven, Sully, echa un vistazo Los hemos despistado ¿Qué ocurre? Parece que hemos dado con la entrada secreta Vaya, esta es mi chica Oye, yo no bajo ahí sin un poco de material Habla con el vendedor de alfombras que hemos visto El material son armas Y él no solamente vende alfombras Ah, entiendo Oye, Sully, procura tener cuidado por ahí Sí En serio, Leigh, ¿por qué no fuiste sincero conmigo? Esos tipos no han venido a hacer una investigación histórica Ni tampoco tú Tiene que ver con Marlow, ¿verdad? Sí, pero... Quiero que veas esto Por fin lo tengo Y es justo como yo decía Eso Nos llevó a esto ¿Y esto nos trajo aquí? A este agujero Bueno, tiene su encanto Venga, admítelo Todo esto te gusta tanto como a mí No Te confieso que ya no me gusta ¿En serio? Oh, de acuerdo, vale ¿Y entonces por qué no te vas? ¿Yo? ¿Que yo tengo que irme? Tiene gracia ¿Escopetas? ¿Por qué no? ¿Y yo qué? Solo le quedaban dos Genial Venga, ayudadme con esto Venga, venga Mi gozo en un pozo Ha tenido gracia ¿Qué? Es que es un pozo ¿Vamos? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!